El gran llamado que se hace, no hay que elegir a mi simpatía, sino hay que elegir a un decano que represente a la institución. Tampoco al más simpático del asunto, sino al que ha hecho más propaganda, sino a ver si puede concretar o no su propuesta. Por eso yo creo que un segundo debate va a ser muy importante y creo que los medios tienen la función de promocionar ese segundo debate y que se muestre realmente quién es quién. ¿Una recomendación final para ambos candidatos que van a estar en debate y próximamente van a nuevamente ser elegidos uno de ellos? Bueno, yo creo que en esta segunda vuelta deben presentarse tal cual, tal cual son, con sus limitaciones y sus potencialidades para que el electorado pueda captar y elegir de acuerdo a quién es el mejor de ambos.